¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. ¿Cuál es el valor social del conocimiento científico? A estas alturas, a 400 años de los primeros trabajos de Galileo, ya deberíamos tener muy clara la respuesta. Toda la tecnología que tenemos depende de la ciencia. La ciencia, por su forma de trabajar, nos enseña a confiar más en la evidencia que nuestros propios juicios. Así que, por su solo ejemplo, la ciencia nos ayuda a entender qué demonios significa vivir en sociedad y, en particular, qué demonios significa vivir en una sociedad democrática. Y, finalmente, la ciencia nos ayuda a crearle sentido a la existencia. Mucha gente a veces pasa su vida entera buscándole sentido a la existencia y la realidad es que la existencia por sí misma parece no tener sentido. Ese es nuestro trabajo. Nos corresponde a nosotros buscarle un sentido a la existencia. Lo que nosotros construimos y la ciencia nos ayuda a eso, al darnos perspectivas sobre lo que es el mundo y sobre lo que somos. Pero, bueno, el caso es que, a pesar de los años que han transcurrido desde que nació la ciencia moderna, todos los días, todos los años y en todo el mundo, es necesario repetir el mismo ejercicio. Es necesario justificar la existencia de la ciencia. Sobre todo cuando ve usted trabajar a un científico individual. Por ejemplo, la gente que se dedica a trabajar en la mecánica cuántica parece que no vive en este planeta. La mecánica cuántica es una disciplina que vaya el solo explicar cuál es la base de la mecánica cuántica es todo un reto. Desde que fue desarrollada como disciplina completa a finales de la década de los 20, principio de la década de los 30 del siglo pasado, empezó a quedar claro que la mecánica cuántica es una disciplina práctica muy útil si no se sale de las matemáticas que la describen. Pero si trata de poner en palabras los conceptos básicos de la mecánica cuántica, se meten unos problemas espantosos. He comentado en otras ocasiones que con alguna regularidad ocurren encuentros entre expertos en mecánica cuántica para tratar de ver cómo demonios explican las bases de la mecánica cuántica en palabras llanas. Y lo que han encontrado es verdaderamente espectacular. Aunque es tema de otra plática. Usted puede explicar en palabras llanas qué le ocurre a un electrón cuando se mueve por el espacio. Pero sólo si acepta que la naturaleza básica del universo es muy diferente a la que percibimos con nuestros sentidos. La mecánica cuántica casi casi exige la existencia de... No, casi casi. Exige la existencia de otras dimensiones espaciales, además de las que podemos conocer. Y está primero pidiendo por las buenas y ahora empezando a exigir por las malas la existencia de otros universos. La mecánica cuántica es una disciplina a la que hay que acercarse con mucho cuidado. Es fácil perderse en el camino y acabar en rollos esotéricos o simplemente mal fundamentados. Pero el caso es que es una disciplina que cuesta mucho trabajo llevársela a una persona que le tiene... que tiene desinterés o incluso tirria por la ciencia. Cuando ve usted trabajar un experto en mecánica cuántica pues lo ve dibujando unos símbolos raros en los pizarrones. Símbolos que no aparecen ni siquiera muchas veces en los libros de cálculo diferencial e integral. ¿Quién sabe qué matemáticas raras que no usan estas personas para expresarse? Cuando los oye uno hablar de su tema ¿el resultado es igual o peor? Acuden a congresos internacionales todos los años se intercambian ideas, etc. Y lo único que parecen conseguir son nuevas formas nuevas ecuaciones igualmente impenetrables. Su único fruto parecen ser trabajos de investigación que solamente pueden leer ellos y uno que otro loco que se acerca a esa disciplina. Hay trabajos que probablemente son leídos por 100 o 200 personas en todo el mundo y que han costado establecer los centros de investigación mandar a estas personas a hacer sus doctorados mandarlas a hacer sus reuniones internacionales publicarles sus trabajos etcétera, etcétera, etcétera. Y encima de todo como si no fuera suficiente muchas veces para hacer los pocos experimentos que se hacen en mecánica cuántica relativamente hablando necesitan máquinas como el LHC este superacelerador que es tan grande que muchas ciudades medianas quedarían inscritas en su interior y de hecho hay una de ellas el CERN el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares tiene calles con nombre si usted quiere enviar una carta necesita conocer la dirección entre qué calle y qué calle se encuentra el edificio a donde quiere usted enviar su cartita por ejemplo entra usted por la avenida principal una de las avenidas principales que es la Albert Einstein y cuando llega a usted me parece que a la esquina con Rutherford allí se da a la derecha y más o menos por allí se encuentran las oficinas si no me traiciona la memoria por ahí están las oficinas del grupo mexicano que trabaja allí y que ha obtenido resultados muy muy buenos bueno es una disciplina cara es una disciplina abstrusa tan tan rara que no hay forma de explicarla o cuando menos eso parece en términos llanos el explicar qué es lo que hace un biólogo pues sí se puede acabar explicando en términos llanos incluso la gente que trabaja en ingeniería genética lo que hace un experto en mecánica cuántica ¿para qué sirve? bueno en otras ocasiones hemos dicho y esto esto es un dato que no dan los expertos en mecánica cuántica es un dato que viene de economistas que aproximadamente el 30% del PIB mundial viene directamente de la mecánica cuántica y esa proporción sigue creciendo porque las comunicaciones en sus distintas manifestaciones que incluyen redes sociales correos electrónicos y todo eso están ocupando un lugar cada vez más importante en la economía entonces la disciplina sirve para algo pero bueno fuera de un cierto ámbito muy estrecho por ejemplo el diseño de circuitos electrónicos para computadoras ¿para qué más sirve la mecánica cuántica? por ejemplo ¿cómo podría la mecánica cuántica ayudar de manera directa a reducir el impacto ambiental de una industria como la aviación y no nada más la aviación también el transporte de mercancías por barco que es algo extraordinariamente contaminante un solo barco gigante cargado con contenedores en un solo trayecto puede contaminar a veces mucho más que todos los automóviles de una ciudad mediana en un año y la cantidad de barcos cargados con contenedores que están cruzando de un lado al otro del mundo es enorme incluso ahora que estamos viviendo una crisis de suministros producida por el retraso en la producción industrial disparado por la pandemia de COVID-19 si se hubiera pagado a tiempo el trabajo de los expertos en ingeniería genética en biología molecular etcétera habríamos tenido las vacunas mucho antes antes de la pandemia la pandemia nos habría encontrado ya preparados y esta situación no se habría presentado pero bueno ese es otro motivo de berrinche diferente ahora las buenas noticias ¿qué tiene que ver la mecánica cuántica con reducir drásticamente el impacto ambiental de la aviación o de la transportación de mercancías en barco? y esos son solo dos ejemplos seguramente a usted se le van a ocurrir otros más para la tecnología que le voy a mencionar la metalurgia es una ciencia que por mucho tiempo fue como un arte negro solamente algunas personas con un cierto no sé qué sabían cómo mezclar ciertos metales para obtener aleaciones altamente resistentes que no sufrieran fácilmente de corrosión que soportaran temperaturas muy elevadas que fueran resistentes a la fractura y a otros esfuerzos poco a poco con el paso de miles de años fuimos encontrando los principios lógicos de la metalurgia los metales nuestro conocimiento sobre metales ha marcado la historia de la sociedad humana la edad del bronce la edad del cobre la edad del hierro en cada una de esas etapas nuestro conocimiento sobre metales nos permitió crear herramientas que a su vez conformaron la estructura completa de la sociedad mejores herramientas para construir casas para atrapar animales hasta para ir a la guerra y todavía ahora el descubrir nuevas aleaciones puede tener un efecto sistémico en la economía mundial es decir un efecto que afecta a toda la economía todo el sistema este término efecto sistémico lo usan primero los médicos los biólogos para referirse a sustancias que afectan el comportamiento entero del cuerpo pero ahora se utiliza en muchos otros ambientes desde hace algunas décadas bueno es otra de las cosas que luego hace la ciencia le regala a la sociedad humana palabritas para echarse rollos que suenen interesantes bueno el caso es que la mayoría de las aleaciones metálicas tienen dos o tres metales diferentes hay dos o tres componentes diferentes el hacer componentes que tengan más más elementos es exponencialmente más complicado si usted empieza a mezclar cantidades más o menos conocidas de cobre y de oro por ejemplo usted puede al cabo de poco tiempo de hacer experimentos empezar a darse una idea de qué es lo que necesita hacer para generar un objeto hecho principalmente de oro pero que tenga una resistencia física especialmente grande el oro se marca hasta con la uña el oro puro si usted quiere una aleación de oro que tenga mucho oro y que no se marque con la uña que sea resistente pues puede estimar la cantidad de otras cosas que tiene que echarle a la mezcla sin demasiado esfuerzo como consecuencia del trabajo de muchas personas que se han dado cuenta que en distintas proporciones de cosas que le va agregando usted al oro se van consiguiendo aleaciones cada vez más resistentes a esfuerzos físicos como por ejemplo un rayón o un golpe usted al cabo de poco tiempo de hacer experimentos con aleaciones sencillas puede estimar qué es lo que debe hacer para producir una aleación con una X resistencia a la alta temperatura o a los rayones o a lo que usted quiera si usted trata de hacer eso con una aleación que tenga tres elementos diferentes la situación se complica bastante más que cuando trata de hacerlo para dos si trato de hacerlo para cuatro ya cuesta mucho trabajo predecir cómo se va a comportar una aleación al irle cambiando la proporción de cualquiera de los cuatro elementos que le integra si quiere ponerse a hacer experimentos tiene que hacer montones de experimentos experimento número uno vamos a mantener el porcentaje de hierro constante vamos a variar el de manganeso vamos a mantener constante también el de níquel y el de vanadio por inventarme algo y hace usted 10, 15, 20 aleaciones diferentes a lo mejor le cuesta mucho trabajo porque necesita alta temperatura técnicas especiales para mezclar el metal y una vez que consigue la aleación la somete a pruebas a ver qué tanto aguanta la tracción el ser estirada la pieza metálica sin romperse cuánto soporta detorsión cuánto soporta la oxidación qué tan bien soporta los golpes sin fragmentarse qué tan pesada es por centímetro cúbico qué densidad tiene hace usted una aleación y se pone a estudiar un montón de factores diferentes y luego hace otra aleación y luego hace otra aleación y luego hace otra aleación en la que va variando únicamente uno de los cuatro factores que tiene y luego hace lo mismo para los otros factores cada experimento cuesta mucho tiempo y mucho dinero entonces estudiar las propiedades de aleaciones que tengan cuatro factores ya es bastante difícil ahora tiene tiempo tiene años cuando menos desde 1981 82 una cosa así que comenzaron a ser publicados algunos trabajos teóricos que sugieren que el hacer aleaciones con cinco elementos diferentes podría producir productos finales muy atractivos materiales ultra resistentes a la alta temperatura que no se oxidan incluso en las peores circunstancias que soportan muy bien los golpes que soportan muy bien todo y que además son muy ligeras tiene tiempo que que se se sospecha eso en en 1995 un investigador Jen Wei Ye desarrolló la primera técnica para desarrollar aleaciones con cinco elementos a estas mezclas se les llama mezclas de alta entropía la entropía es uno de esos conceptos de la mecánica cuántica que a veces resultan un poquito complicados de explicar tiene que ver con el desorden aparente en un sistema si usted ve la estructura atómica de una aleación que tiene cinco factores diferentes y cada átomo lo representa como una pelotita pues le parecerá que este que esta representación atómica de esta aleación de cinco elementos está tan desordenada como los chicles de bola en las máquinas que venden chicles bola no parecen tener ningún orden las bolitas de distintos colores y entonces esperar a que salga la bolita del color que quiera le va a costar bastante dinerito algo que aprendí de chamaco probablemente usted también lo sabe bueno el caso es que estas aleaciones para no meternos en demasiados detalles de qué demonios es la entropía y cómo se aplica el concepto de entropía aquí en estas aleaciones existe un desorden aparente en la distribución de los cinco elementos que en el caso de las bolitas de color estarían representados por bolitas de cinco colores diferentes en la mezcla si la mezcla se hace de la manera apropiada usted sabe que podría obtener un super metal pero para obtenerlo tendría que hacer una cantidad brutal de experimentos tendría que mantener constantes las concentraciones de cuatro de los metales y luego comenzar a variar en pasos pequeños la concentración del primer elemento en cada caso tendría usted que fundir los metales bueno primero hacer la mezcla apropiada fundir los metales probablemente tratar el producto final de cierta manera para conseguir una pieza metálica a la que se le pueda hacer las pruebas de resistencia a la corrosión resistencia a los esfuerzos etcétera eso le va a salir muy caro para cada una de las pruebas que tiene que hacer con el primer elemento y luego con el segundo elemento con el tercero con el cuarto con el quinto y sólo así va a tener usted una idea de en qué proporción hay que agregar cada uno de los elementos de esta mezcla para producir una aleación de alta resistencia el hacerlo por prueba y error es tan escandalosamente caro que casi nadie lo ha intentado el único lugar del mundo en donde por mucho tiempo se hicieron investigaciones de este tipo fue en Taiwán la mayor parte de la gente que de los expertos en metalurgia no intentaban acercarse siquiera al problema en el 2004 precisamente Yen Wei Ye y su equipo lograron el desarrollo de las primeras aleaciones de alta entropía con características interesantes resultaron soportar temperaturas extremadamente altas presiones enormes entonces esto empezó a llamar la atención de muchos ambientes en donde se necesitan metales que soporten condiciones extremas y algunos de estos de estas mezclas por cierto resultaban ser sorprendentemente ligeras entonces empezaron a llamar la atención de los diseñadores de naves espaciales de los diseñadores de submarinos de los diseñadores de reactores nucleares en donde se manejan piezas metálicas muy precisas que deben mantener sus circunstancias incluso en ambientes con temperaturas muy elevadas el diseño de motores de aviación etcétera 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 el caso es que a pesar de que otros equipos se han metido en este asunto de construir aleaciones de alta entropía los éxitos han sido muy limitados hay que hacer mucho trabajo y en muchas ocasiones ese trabajo lo que revela es que no se puede hacer una aleación interesante con estos cinco elementos hay que buscar otros cinco diferentes tiene tiempo que los expertos sospechan que si mezclan en la forma correcta y en las proporciones correctas hierro manganeso cobalto cromo y alguna cosilla más pueden conseguir aleaciones de alta resistencia muy ligeras que que tienen todas las características ideales de un super metal no se oxidan son muy ligeras soportan bien los golpes soportan muy bien la compresión la torsión todos los esfuerzos a los que son sometidos estas aleaciones serían mejores que los mejores metales para hacer casi cualquier cosa que se pueda imaginar hasta hace relativamente poco si quiere usted un objeto una pieza metálica que soporte temperaturas elevadas utilizaba usted acero con un alto contenido de manganeso si quería usted hacer una herramienta de acero con una enorme resistencia a los esfuerzos la hacía usted con cromo y con vanadio además de hierro y la herramienta la aleación de cromo vanadio que es muy buena para las herramientas es malísima para la alta temperatura por ejemplo o para soportar otro tipo de esfuerzos no había una aleación maestra que pudiera servir para muchas cosas diferentes bueno hay motivos para creer que se podría uno acercar a una superaleación maestra un metal ultra ligero ultra resistente a todo etcétera etcétera utilizando estos elementos químicos hierro manganeso cobalto cromo y algún otro metal más el caso es que el sentarse a hacer los experimentos sale demasiado caro y nadie quiere hacerlo y gracias a un trabajo de computación desarrollado en uno de los laboratorios de investigación más avanzados que hay en el mundo ya empieza a ser posible hacer experimentos virtuales con la ayuda de supercomputadores hemos hablado en otras ocasiones de los laboratorios de investigación avanzada que tienen en los Estados Unidos tienen una red gigantesca de laboratorios provistos con las máquinas más avanzadas etcétera a donde se acercan tanto personas e instituciones del mundo militar y del mundo civil para desarrollar alta tecnología son centros de investigación dedicados al desarrollo de alta tecnología que desde luego beneficia primero a los Estados Unidos como es de esperarse ya podríamos seguir el ejemplo en otros lugares del mundo bueno lo han seguido en Alemania y por eso también allá son líderes en desarrollo tecnológico también tienen una nube de centros de investigación cada uno dedicado a un tema específico y provistos con equipo y sobre todo con gente talentosa bueno el caso es que en el laboratorio Ames Ames así se escribe A-M-E-S búsquelo en la web en la Wikipedia es más busque el sitio electrónico del laboratorio Ames Ames Laboratory acaban de desarrollar una herramienta computacional que opera en supercomputadoras que parte de principios básicos de la mecánica cuántica para diseñar aleaciones de metales y ponen hay un documento publicado publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la física que se llama Physical Review en la sección de Letters acuérdese que los Letters que traducido directo al español es cartas son comunicaciones breves son artículos de investigación de dos o tres páginas en donde un grupo de investigación reporta un avance en su trabajo de investigación son artículos de investigación breves pero con mucho mucho contenido sabroso son artículos muy formales pero muy cortitos bueno aquí hablan de cómo una aleación con hierro manganeso cobre cobalto perdón hierro manganeso cobalto y cromo y algunos elementos más se convierte en las circunstancias apropiadas en una aleación de alta entropía de alta calidad ellos pueden predecir con la ayuda de la computadora y con bastante aproximación qué características va a tener una aleación con distintas proporciones de sus elementos químicos los experimentos ahora se hacen de manera virtual usted puede lanzar a una supercomputadora de esas que pueden realizar centenares de miles de millones de operaciones aritméticas por segundo puede lanzar una de estas máquinas como la que tiene el laboratorio AIMS a simular muchas aleaciones diferentes con distintas proporciones de sus elementos químicos y el mismo sistema puede elegir las mejores usted le da el criterio búscame por favor aleaciones que tengan tales y tales características arranca la computadora y nada más se sienta a ver cómo la computadora basándose en lo que sabemos de mecánica cuántica hace la predicción de las características de distintas aleaciones y con base en eso dice mira las 10 mejores aleaciones para las características que tú me dices son esta entonces nada más hay que hacer 10 experimentos para ver si el sistema está en lo correcto y con base en eso se puede elegir una aleación específica para fabricar dispositivos de alta tecnología dispositivos avanzados esto recorta en mucho el costo del desarrollo de nuevos materiales y tiene mucho tiempo le digo que sospechamos que las aleaciones de alta entropía con 4 o 5 elementos pueden tener características muy pero muy valiosas para el mundo moderno estamos a punto de verlo confirmado gracias a este trabajo ahora ya en materia práctica que tiene que ver esto con la aviación o con el transporte comercial de mercancías por el mar pues creo que es fácil de imaginar con estos materiales se podría mejorar en mucho la eficiencia de los motores de turbina la eficiencia de los motores de turbina está directamente relacionada con su temperatura de operación la temperatura en el centro del motor si usted puede aumentar un poquito la temperatura en el centro del motor la eficiencia aumenta mucho gasta menos combustible para llevar a un avión de X peso por una X distancia si usted mejora unas pocas piezas metálicas en el interior de la turbina de un avión que son mucho más pequeñas en conjunto que el escritorio en el que estoy preparando esta cápsula usted puede hacer que un avión consuma muchas menos toneladas de combustible cada vez que cruza el Atlántico si esto lo lleva a todos los aviones del mundo usted puede conseguir un ahorro muy importante en el uso de combustibles de una de las industrias más cruciales para el funcionamiento correcto del mundo moderno que es la industria aeronáutica podría reducir en mucho el impacto ambiental de la industria aeronáutica y al mismo tiempo aumentar su volumen de trabajo usted puede meter más aviones en el aire con menos impacto ambiental y esto tiene desde luego un montón de otros vericuetos gasta usted menos combustible se ahorra dinero no solamente está pegándole menos al ecosistema le está pegando menos a su bolsillo y lo mismo puede ocurrir con elementos cruciales de grandes barcos que en la actualidad necesitan piezas de metal bastante grandes para darle estructura al barco usted podría hacer barcos mucho más ligeros que requieren mucho menos combustible para moverse y que al mismo tiempo serían mucho más resistentes que los barcos actuales esto significa que cada cruce del atlántico de uno de estos barcos involucraría un gasto mucho menor de combustible con mucho menos impacto ambiental esto además reduce el costo de operación del barco y esto reduce el impacto que tiene el costo de operación del barco en el costo de las mercancías además con las aleaciones apropiadas y esto vale para barcos y aviones y también para automóviles de combustión interna al generar metales que soportan mejor la fricción el tiempo de vida de los motores aumentaría mucho eso reduciría en mucho el costo del mantenimiento y aumentaría mucho la confiabilidad no importa por dónde le mire usted acaba ganando en dinero y en impacto ambiental este es un buen ejemplo de cómo esas matemáticas impenetrables y todo ese trabajo que parece absurdo de los científicos que se dedican a la mecánica cuántica se puede traducir de manera directa en tecnología que sirve para hacer que el mundo sea mucho mejor que el que tenemos en la actualidad y esto es sólo un ejemplo recuerde que muchas veces en este espacio nos dedicamos a buscarle otros ejemplos similares gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como el explicador sitio oficial y en SoundCloud como el explicador y con formato de video en YouTube en el explicador sitio oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique guión bajo Gannem y en Facebook Enrique Gannem sitio oficial el explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias y Enrique Gannem y Enrique Gannem